Música Dentro de todo sacamos un empatecito ahí, nos vamos con el sabor que no podíamos haber ganado pero bueno, el fútbol era así, tuvimos chances, pegamos los palos, pasaron cerca pero bueno, dentro de todo se sacó un empate que es muy positivo Son esos partidos que te quedaron en sancion ambigua en realidad porque pudiste ganarlo pero también pudiste perderlo porque empezaste de atrás, te quedaste con un hombre menos Sí, la verdad que sí, cuando echan a Richard y seguimos con la línea de tres, haciendo línea de tres nos replegamos un poquito, pero salimos a atacarlo porque hoy no teníamos que llevar algo, un empate o el triunfo ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Y la presión, la presión que metieron, que nunca bajaron los brazos, que siempre siguieron y bueno, la verdad que todo el equipo metió, la verdad que metió un disparate la verdad que lo tengo que felicitar, ya lo felicité pero lo voy a felicitar de vuelta porque fue mucho el desgaste que hicieron hoy Si te pregunto, ¿qué fue lo que más te preocupó? Y bueno, lo que más me preocupó es que capaz que tenemos que tener más puntería a la hora de definir y bueno, pero eso se va a ir agarrando con el entrenamiento Va a ser una serie de pareja, ¿no? porque San José le ganó a Colonia pero sobre el final también También, también sí sobre el final pero bueno, ellos tienen cuatro puntos y va a ser un partido muy lindo de jugar el sábado contra Colonia Algunos hombres del banco entraron bien también hoy en el partido También, también sí, Lucas y Mariano entraron bastante bien También entró, que no me acuerdo ahora, Joaquín también García se plantó en el medio ahí que había mucho laburo de pasar La expulsión de Richard te va a obligar a meter cambios atrás ya sea tácticos o de hombres Sí, 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 con la expulsión de Richard y bueno, vamos a ver cómo lo trabajamos la semana Bien, Mauro, ¿de Colonia qué se puede saber? Y de Colonia sabemos que vimos unos videos ahí que son rápidos para mí tienen más intensidad que San José pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora en los entrenamientos lo vamos a hablar y lo vamos a entrenar ¿Y Ojan puede llegar o también está descartado para ese partido? Y Ojan está ahí, está ahí, lo vamos a esperar igual pero porque es un jugador muy importante para nosotros y bueno, lo vamos a esperar siempre Bueno, estamos con Julián Ríos, hoy volante, por momentos, por momentos de defensa ¿Conclusiones de este partido? Y nada, nada, un partido muy difícil, sobre todo porque nada nos costó arrancar, entramos dormidos presionamos mucho, pero tal, el rival se puso fuerte y corrimos más de lo que necesitábamos correr y nada, yo qué sé, muy cerrado el partido no estuvo lindo para nosotros y está por suerte tuvo la suerte de nuestro lado, ese gol y está, pero yo elí porque dejamos todo ¿Y quedaste muy conforme entonces con el rendimiento del equipo? Y por el rendimiento, sí, una lástima el resultado pero se sacó el partido adelante Muy bien Bueno, cuando te expulsaron a Richard, tuviste que ir al fondo ¿Cómo te sentiste por allí? Perdiazo, perdiazo, pero no queda otro y cuando me ordenó el compañero ahí nos pudimos ubicar bien y está se hizo lo que se pudo ¿La jugada del centro de Ezequiel, allí te sorprendiste con la pelota? ¿Con la del centro de Ezequiel? ¿El cabezazo que tuviste? Estaba loco, dos o tres pensé que entrarían y no quería hoy pero está, ya te digo, la suerte de nuestro lado y la próxima va a ser ¿El sábado Colonia qué se puede esperar? Y nada, tenemos que ir igual o más firme y de primer minuto ahí a dejar todo a ver si podemos mejorar esa delantera y ya está Estamos con Ezequiel Díaz, conclusiones de este empate Creo que para mí merecimos los tres puntos ya que fuimos superiores creo que ellos jugaron más pero nosotros llegamos más veces y tuvimos más oportunidad que ellos ¿Jugó en contra por ahí los nervios del debut? Creo que no, que no jugaron en contra el equipo venía bien y se notó en la cancha que venía todo planificado para hoy ¿Pensás mejorar un poco la definición, los últimos metros? Sí, pensamos llegar con más gente nos costó un poco hoy capaz que la costumbre que vimos del estadio y nos faltó un poco llegar a definir Lo mejor quizá también la rebeldía, ¿no? porque se quedaron con un hombre menos e igualmente en esas circunstancias lograron llegar al empate Sí, creo que la rebeldía que mostró el equipo hoy muy buena, ya que con un hombre menos salimos a proponerle de igual a igual y bueno, cuando ellos quedaron con un hombre menos igual que nosotros fue jugarle igual a igual, seguirlo y jugarle igual a igual ¿Cómo te sentís ahí? porque yo sé que a vos te gusta jugar con más metros quizás viniendo más de atrás Sí, me gusta jugar con más metros ya que no recibo tanto de espalda pero igual lo que me pide Mauro es que siempre llegue al área y haciendo lo mejor posible ¿Qué sabemos de Colonia? Y que como siempre Colonia es una selección muy fuerte y vamos a ir a proponerle de igual a igual, como siempre Bueno, estamos con el autor del empate, Rodrigo Guerra Bueno, recién terminado el partido, ¿qué sentís? Y mucho cansancio, la verdad, le metimos todo el partido nos dijo Luciano y el técnico que tenemos que presionar los primeros 15 minutos había que meterle y la verdad que corrimos todo el partido corrimos, la verdad que sí El sentimiento de conformidad con lo realizado por ahí de que se pudo haber ganado ¿Y qué sentís? Sí, el partido era para ganarlo nos llevamos este empate, pero la verdad que ahora vamos a ir a Colonia ya, rival difícil de vuelta hay que correr de vuelta Probaste toda la noche a larga distancia ¿Entró la última recién? Y entró el rebote La verdad que esa de palo y el centro el centro también, hubo un centro ahí que la grité pero no quiso entrar En primer tiempo, ¿por momento te saltearon? Sí, la verdad que sí porque no me entendía mucho de enganche ahí y yo en mi cuadro jugaba de 5 lo que pasa y vos sabés que de enganche le estoy agarrando la mano ahora y le estamos metiendo ¿Estás más puestas, más cerca de arco? Sí, estamos, a mí de afuera del área siempre me gustó peal Bueno, ¿Colonia qué se sabe? Colonia otro rival difícil pero vamos como siempre a presionar arriba ¿A quién va a dedicar este gol? Para mi vieja y ahí a todo el pueblo de Peraza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!